de la ciudad de Guayaquil Amigos, buenas noches, bienvenidos a veinticuatro horas, la ministra de salud y el ministro de transporte recorrieron el puerto marítimo de Guayaquil para verificar las medidas sanitarias por el covid diecinueve. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. La ministra Catalina Andramuño informó que se realizaron pruebas a dos casos sospechosos de coronavirus. Uno dio negativo, el otro está en espera. Antes de empezar el recorrido por uno de los muelles del puerto marítimo de Guayaquil, el ministro de transporte y obras públicas, Gabriel Martínez, se refirió al protocolo de seguridad sanitaria, que se efectúa en los buques que arriban a los diferentes puertos del país. El capitán de la embarcación informa con suficiente antelación a las autoridades si es que hay alguien que viene presentando síntomas dentro de la tripulación y si estas personas pues en ese momento tiene que ingresar el equipo de salud para poder hacer una revisión y poder tomar las medidas que correspondan de separar a esa persona, crear el cerco y llevarla a través de una ambulancia a los centros médicos dispuestos. Martínez aseguró que se pone especial atención a las embarcaciones que provienen de países con casos confirmados de coronavirus. Al momento recalcó, no se ha registrado ninguna alerta en buques de carga ni cruceros. No se ha paralizado, nosotros estamos trabajando continuamente en todos los puertos del país, lo que sí hemos hecho un hincapié y un esfuerzo es en que se realicen los protocolos. Al momento no hay ningún paciente, ningún, nadie ha sido derivado en puertos, algún centro de salud por al por por este tipo de de virus. La ministra de salud Catalina Andramuño también estuvo presente. Aseguró que el número de contactos con el primer caso de la enfermedad se mantiene en ciento setenta y siete identificados. Dijo que se han realizado nuevas pruebas. Estamos a la espera del resultado de dos pruebas que lo tendremos en el transcurso del día. Respecto al primer caso, la ministra aseguró que su pronóstico continúa siendo reservado y que el aislamiento se mantiene. Los otros cinco casos, todos relacionados al de origen, continúan con síntomas leves, supervisados en sus viviendas en Guayaquil y Babaoyo. Acto seguido, Martínez Andramuño y otros funcionarios examinaron este buque proveniente de Panamá sin novedades. Minutos después y en medio del recorrido, la ministra de salud confirmó que uno de los casos examinados dio negativo para coronavirus. El caso que estaba sospechoso proveniente de la península, se le ha realizado la prueba y este resultado negativo. Es una persona que vino de otro lado y igual como presentó sintomatología respiratoria, se le hizo la prueba. Un caso ajeno y un caso ajeno, sí, pero ya resultó negativo. Los resultados de la prueba hecha al segundo paciente que se encuentra aislado en una casa de salud en Cuenca y que sí tuvo contacto con la paciente cero, se conocerán en las próximas horas. El recorrido de ambas autoridades continuó por otras tres terminales portuarias de la ciudad. Por la tarde, el ministro Martínez verificó los controles sanitarios en el aeropuerto de Guayaquil, en compañía de funcionarios de la terminal y de la aviación civil. Por disposición del Ministerio de Salud Pública, las aerolíneas se han visto obligadas a entregar la lista de pasajeros que provienen de vuelos internacionales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 80 mil contactos ciudadanos han recibido las plataformas digitales que se activaron el fin de semana para atender las consultas por el coronavirus. Además, se pone a disposición la herramienta del teletrabajo para quienes presenten síntomas y no puedan ir a laborar. El ministro de Telecomunicaciones expuso las cifras de atención a los ciudadanos en las plataformas digitales. Se registraron este fin de semana al numeral 171, 38 mil 742 llamadas. Cerca de 19 mil llamadas sobre información y tratamiento de un posible virus en los ciudadanos ecuatorianos. Cuando los ciudadanos llaman, les hacen consultas y se les realiza un triaje médico para valorar el estado de salud del paciente y tomar decisiones. Se han derivado a más de 10 mil citas médicas en los hospitales designados en los 19 hospitales que fueron designados por el sistema de salud y se derivaron a estas consultas en telemedicina. 66 están siendo atendidos a través del proceso de telemedicina mediante los mismos médicos del Ministerio de Salud. Mientras mediante la página web triple W punto citas punto MD punto EC hubo cincuenta mil trescientos treinta y cinco registros por ahora solo con el Ministerio de Salud en los próximos días se ampliará para el IES. Estamos a la espera de que el IES nos envíe dos procesos tecnológicos para poder incorporar. También se puso a disposición la herramienta del teletrabajo que se debe manejar bajo un acuerdo entre el trabajador y la empresa para que no pierdan sus días si es que se registra enfermo. Tiene que tomarse en cuenta las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o mayores de cincuenta años, mujeres que se encuentren en estado de lactancia y personas con capacidades especiales. Y en las escuelas lo mismo, la plataforma digital del Ministerio de Educación permitirá que los estudiantes que falten no se pierdan las clases. Puedan ellos bajar información que tenga relación con las unidades didácticas que incluyen tanto elementos conceptuales como actividades y evaluación. A nivel educativo hay comités de riesgos que ya se encuentran activados. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. Tras la confirmación de seis casos de coronavirus en el país, expertos recalcan que hay que mantener la calma, pues el virus tiene una letalidad del dos por ciento, por ciento, perdón, cifra mucho menor a la que han tenido otras epidemias. Las recomendaciones se dieron durante nuestro programa dominical hora veinticinco. Pese a que se trata de un virus nuevo para el que aún no existe vacuna o tratamiento, varios expertos sostienen que no hay que alarmarse con la propagación del covid diecinueve. Van llegando las enfermedades, vamos provocando también la defensa. Sostienen que su letalidad es muy baja, apenas alcanza el dos por ciento, mientras que otras epidemias como el SARS y el MERS alcanzaron el diez y treinta por ciento respectivamente. Aproximadamente ochenta por ciento se recuperan totalmente. Un catorce por ciento hace casos. Moderados. Moderados, esos van a requerir la atención médica. Y apenas un cinco por ciento de todos hace casos severos, neumonía. De todos esos, aproximadamente el dos por ciento, poco más, poco menos, fallece. El día de febrero se murieron ciento ocho pacientes con coronavirus. Fue el peor día de mortalidad del corona. Ese mismo día, diez de febrero, se murieron veintiséis mil personas por cáncer. Los expertos indican que quizá este nuevo coronavirus causa mayor temor por la capacidad de transmisión que ha demostrado tener. Se considera que puede ser transmitido a dos metros a partir de una persona contaminada. Por lo que sostienen que las medidas como el cierre de fronteras o los controles en aeropuertos, si bien son necesarias, no van a evitar que el virus ingrese a varios territorios. De allí que sostienen que lo importante ahora es mantener medidas de prevención como el lavado adecuado de manos, el uso de gel antiséptico, cubrirse con el ángulo interno del codo al toser o estornudar, utilizar pañuelos desechables y evitar acudir a sitios concurridos si se está atravesando algún cuadro respiratorio. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. El laboratorio de criminalística confirma que los peritos que presentaron sus informes dentro del caso sobornos están acreditados en ciencias forenses. La audiencia en el caso sobornos se reinstalará este miércoles con la práctica de la prueba por parte del procesado Jorge Glass. En once días de audiencia de juicio en el caso sobornos, la defensa de los procesados ha probado distintas estrategias y la más reciente, el intento por desacreditar las pericias que constan en el proceso, e incluir sus propias pericias. Que nos ha hecho llegar en embalado. Aquí está, esta es la pericia, así vino, ¿no? Se ha dicho que los peritos de fiscalía no están acreditados por el Consejo de la Judicatura. No obstante, se trata de peritos del laboratorio de criminalística, lugar en el que se hicieron algunas de las experticias, incluso frente a los sujetos procesales en la etapa de investigación. El mayor de policía Carlos Perugachi, jefe del laboratorio de criminalística y ciencias forenses de la policía, ha confirmado que los peritos cuentan con la acreditación respectiva. Diez de ellos participaron en distintas diligencias. Por ejemplo, Óscar Cifuentes fue encargado de la pericia a los cuadernos y agenda de Pamela Martínez. El perito William Castro hizo la pericia a mensajes de WhatsApp del teléfono de Alexis Mera. O el perito Marco Pazmiño, encargado de la pericia a los correos de Laura Terán y archivos de Excel. El perito Cristian Mena, quien participó en el allanamiento a la vivienda de Alexis Mera. El cabo segundo Ceballos fue el perito que acompañó a una inspección en el edificio del Banco de Guayaquil. O Juan Pablo Bonilla, quien participó en la inspección del edificio Concord, centro de operaciones adscrito a la presidencia durante el gobierno de Rafael Correa. Carlos Ninacuri participó en la inspección realizada a las oficinas de la empresa San Rif. Se suman las pericias realizadas, por ejemplo, por Henry Yepes a los correos electrónicos de Laura Terán. O Franklin y la saca que hizo la pericia a los correos electrónicos de Cristian Paredes. El sargento Milton Jaque, quien participó en la pericia a los computadores del estudio jurídico de Alexis Mera. Y todos, ha confirmado la Policía Nacional, cuentan con la acreditación vigente. De momento resta la práctica de la prueba al procesado Jorge Glass Espinel. La audiencia se reinstalará el próximo día miércoles. En Quito, Fausto Yepes, veinticuatro horas. El consejero Luis Verde Soto propone que se vayan todos del Consejo Nacional Electoral o que busquen mediación a fin de dar vida a la institución. Lo dijo mientras hizo una nueva denuncia del caso Arroz Verde y los aportes de campaña de Alianza País. Mientras no cesan los conflictos al interior, el consejero Verde Soto denunció que la mayoría del pleno del Consejo Nacional Electoral evidenció su tendencia con respecto al caso Arroz Verde que investiga su consejería. Al tratar de exculpar al economista Correa y el tratar de apoyar de modo tan abierto, franco y prístino a toda la defensa que hacía el economista Correa ha requerido o requirió como sus principales testigos de defensa a los consejeros de mayoría Diana Tamarín, José Cabrera y Estela Acero. Recibimos un informe de la dirección de fiscalización con los documentos que se encontraron en la dirección de fiscalización. Nosotros no podemos inventarnos documentos sino en base a los documentos que se encontró en fiscalización se entregó un informe al pleno. Al respecto recuerda que hay suficientes elementos que dan a conocer cinco contabilidades y esquemas de irregularidades. Por esto denunció que su investigadora fue despedida como parte del personal desvinculado el pasado viernes. 68 funcionarios más fueron despedidos. También a despedir de la institución a la licenciada Julieta Alviar. Ella es la investigadora encargada de realizar, llevar adelante la investigación. Lo evidente es de que desde la presidencia del CNE se localizó y se expulsó a esta funcionaria de modo puntual. Es uno más de los casos que demuestran conflicto al interior del CNE. Que Verde Soto dice va directo al despeñadero y es una institución fallida. Para esto propone dos caminos. Pero la invocación es a que todos, no es cierto, si es necesario que todos demos un paso a costa, lo haremos. Pero el otro caso es el de que busquemos por momento una mediación. Yo no he entrado por la ventana ni con documentos que no me corresponden. Entonces yo no tengo por qué renunciar. Al pleno le resta ponerse de acuerdo y aprobar, entre otras cosas, el presupuesto de la institución y el plan operativo para las elecciones. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas. Los testimonios de los propios acusados en el juicio del caso Sobornos y las actuaciones de sus defensas ayudan a dar forma al caso. Los ex funcionarios procesados no niegan la existencia de los aportes, mientras que la defensa del ex presidente Correa también llamó la atención. Muchas cosas han cambiado en el caso Sobornos desde que en esta sala arrancó el juicio, cuando la fiscalía expuso su tesis. Luego, quizás sin saberlo, quizá como parte de su estrategia. No solo testigos, sino también los propios acusados, han aportado con testimonios que han dado fe a parte de las acusaciones. Nadie ha negado, por ejemplo, que existieron aportes. Ni siquiera la defensa del ex presidente Rafael Correa, en su intención de incluir como prueba un disco duro con el supuesto archivo original de los archivos verdes, al sostener que los que formaban parte del proceso habían sido alterados, indirectamente reconoció que estos existen. Si bien no que a cambio se dieron contratos, sí que esta información que dijeron nació de una obtención viciada de evidencias por la ex-ENAIM, es real. Mientras que antes ya uno de los empresarios procesados, Pedro Verduga de Quitesa, reveló que sí, que le llegó un mensaje de la cúpula del gobierno, en el que le exigían un millón de dólares. Según Verduga, ese mensaje lo entregó Walter Solís, ex secretario del agua, de parte de Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Él es el único empresario que ha reconocido que entregó dinero. Mientras que la asambleísta Viviana Bonilla no negó la ilicitud de los fondos. Ella dijo que no sabía si estos venían del Vaticano o de la Sociedad de las Madres Católicas, pues no estaba en su poder ni era su obligación saberlo. Su jefe de campaña, el ex asambleísta Cristian Viteri, aseguró también que desconocía la ilicitud de los dineros, pero dijo, lo que supe era que Laura Terán enviaba los fondos al colegio de abogados del Guayas. Siempre se retiraba el dinero del colegio de abogados. Por su parte, el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, incluso le puso montos al dinero que aseguró recibió Pamela Martínez. Dijo que ella recibió cuatrocientos mil dólares de Odebrecht, doscientos cincuenta mil del consorcio GLP y veinte mil mensuales de quitesa, pero aseguró que él no sabía ni manejaba aquello. Aún está pendiente la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Los acusados hasta ahora han reconocido los aportes, pero no saber de su licitud. Algunos ex altos funcionarios incluso han dicho que todo lo manejaba Pamela Martínez, o que simplemente, como el expresidente Rafael Correa, que las pruebas fueron conseguidas de forma ilegal, pero no han negado que existan. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Policía comprará armas de dotación, uniformes y vehículos en este año con un presupuesto adicional de cincuenta millones de dólares. Así lo anunció hoy el presidente de la república durante la ceremonia de aniversario de la policía. Además, en este mismo año dijo, se construirá la Universidad de la Policía Nacional. El marco del anuncio fue la ceremonia por los ochenta y dos años de profesionalización de la policía, en la que se graduaron doscientos noventa y siete nuevos cadetes, y se hizo un homenaje a dos policías caídos en el cumplimiento de su deber. El presidente Lenín Moreno anunció el incremento del presupuesto de la policía para este año. Seguiremos fortaleciendo el trabajo operativo de cincuenta mil policías que nos protegen de sol a sol. Este año asignaremos cincuenta millones de dólares adicionales al presupuesto. La ministra de gobierno explicó que esos cincuenta millones de dólares adicionales en dos mil veinte servirán para repotenciar a la institución con la compra de vehículos, armas, y hasta uniformes. El proyecto está aprobado y como ustedes han escuchado, el presidente también lo ha señalado como una prioridad. Ya en las próximas semanas vamos a aprovisionarnos de armas de dotación para cada policía, pero también para asegurar las capacidades tecnológicas de la policía, la movilización, y además uniformes para la Policía Nacional. Y como parte de esa mayor atención a la policía, el presidente anunció también que la universidad policial será un hecho en este año. Corresponde a una amorosidad, a un pasivo de todos los gobiernos, incluido el nuestro, que se ha demorado en tomar esta decisión. Este año se construirá la universidad de la policía para su formación y capacitación. El propósito de la universidad es una universidad que se concentre en los temas de policía, de seguridad, de investigación, de criminalística, en donde se puedan formar además peritos, es decir, todo lo que compone el tema de seguridad. El proyecto académico, porque eso es lo que viene antes que el edificio, el proyecto académico está listo y ya fue presentado a las autoridades educativas. Tenemos un par de lugares en donde se está analizando el tema de la policía en Quito o en Guayaquil. Con un imponente desfile de cadentes graduados y grupos de élite de la policía, se cerró la ceremonia. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. Tienen que ninguna ley bien construida depende de un reglamento para su aplicación. Esta es la respuesta tras los llamados de atención de la asamblea al ejecutivo por la falta de reglamento a ciento un leyes. Antes de irse al receso, este pleno legislativo aprobó un exhorto al ejecutivo para que emite el reglamento a la ley amazónica que ya tiene un año y nueve meses y que según dicen no se puede aplicar. Tenía ciento veinte días de plazo para dictar un reglamento, pero lamentablemente lo que se ha hecho es caso omiso de la ley. Esta no es la única ley sin reglamento. Según datos de la asamblea, desde el dos mil nueve hasta el dos mil diecinueve se han aprobado ciento cincuenta y seis leyes, de las cuales ciento uno no tienen reglamento para que funcionen. Sobre esto, la Secretaría Jurídica de la Presidencia en este documento se pronunció y señala que ninguna ley jurídicamente bien construida debe depender para su aplicación de reglamento alguno y además dice que es incorrecto y contrario a derecho suponer que la efectividad de una ley depende de la expedición de su reglamento, a menos que esa ley esté mal elaborada y se pretenda que el reglamento corrija errores legislativos. Es un error, el reglamento bajo ningún punto de vista tiene que regir a una ley, el reglamento lo que tiene que hacer es desarrollar la ley. Si bien no todas las leyes requieren de un reglamento, expertos en materia legislativa hablan de la importancia de esta herramienta. Las leyes para su aplicación necesitan una reglamentación de detalle que le dé orientaciones muy claras al administrador de la ley para efectos de que la puede aplicar. Las leyes tienen que ser reglamentadas porque ahí encontramos los problemas en su aplicabilidad. La Secretaría Jurídica señala que desde mayo de 2017 a mayo de 2019 se han aprobado 42 leyes y que en ese mismo periodo de tiempo el Ejecutivo ha emitido 57 normas reglamentarias, 19 son reglamentos generales y 38 reformas a reglamentos. Pero esta no es la única crítica que le hacen al Ejecutivo, están en desacuerdo con algunos vetos. Es hora creo yo señor presidente que empecemos a revisar la viabilidad en el sistema democrático de este excesivo presidencialismo. Se anuncia una enmienda a la constitución sobre este tema que se presentará al regreso del receso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, asegura a través de su abogado que desmentirá lo dicho por dos de los delatores en el caso del secuestro al activista político Fernando Balda. Romero dice eso. El aporte de Romero es desmentir, es desmentir todas las pruebas producidas en la audiencia. Obviamente que tiene que conocer otro tribunal penal, ¿no? Recordemos que Pablo nunca le dejaron dar su versión en el caso Balda. Yo lo que veo es que se avecina una sentencia condenatoria respecto a esto. Sin embargo, esta defensa tiene que hacer lo mejor que puede para hacer que todos los peritos y testigos se contradigan en su verdad, ¿no? Y poder obtener una, una, un beneficio para mi clínico. Según lo que la información que yo tengo, trastoca totalmente lo que dice el proceso Balda. La jueza Ana Cristina Guerrón declaró nulo una parte del proceso relacionado con el incendio a las instalaciones de la Contraloría en las manifestaciones de octubre. Con ello se pidió incorporar un peritaje antropológico social respecto a los 27 procesados por un concurso ideal de infracciones. Con 48 minutos de retraso y luego de reubicar a las partes procesales en una sala más apropiada, se instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por los delitos de sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros en contra de 27 procesados. Luego de cuatro horas de una diligencia reservada, la jueza Ana Cristina Guerrón resolvió declarar la nulidad de una parte de la causa. A partir de la, el impulso procesal, del impulso fiscal de 5 de diciembre de 2019. Con ello se dispuso la realización de una valoración intercultural de 24 procesados indígenas a través de un peritaje antropológico social, un proceso que podría determinar que los involucrados desconocían que estaban cometiendo un delito. Tienen ellos la comprensión dentro de su cultura de qué significa el delito de sabotaje, qué significa el delito de destrucción de bienes públicos, destrucción de archivos, eso tiene que decirnos un perito. Ahí yo veo declaraciones de algunos chicos indígenas que primera vez estaban en Quito, conocían recién la capital y decían, yo no sabía que eso es la contraloría. Pero eso no implica que hayan, que sean los responsables de estos tres delitos. Según el defensor Ernesto Pazmiño, a pesar de que se dispuso 10 días para la elaboración del peritaje, la complejidad del mismo podría dilatar el proceso. En el caso Lacocha, que eran sólo cuatro procesados de la misma comunidad indígena, se demoraron dos años. Durante la diligencia, el fiscal Wilson Tuahinga narró que los 27 procesados fueron detenidos el 12 de octubre de 2019 a las 11 horas 55, en el cuarto, quinto y sexto piso de la Contraloría General del Estado. Un edificio que se convirtió en blanco de actos vandálicos y destrucción durante un día caótico para el país. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Durante los próximos siete días del Consejo Nacional Electoral, revisará las firmas presentadas por el Comité de la Institucionalización Democrática para buscar eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. El informe de cumplimiento deberá regresar a la Asamblea Nacional. Inició el proceso de verificación de las firmas presentadas por el Comité por la Institucionalización Democrática para que la Asamblea Nacional discuta la propuesta de reforma parcial a tres funciones del Estado, entre estas la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos presentado alrededor de ciento trece mil en firmas en un momento, después hemos presentado otras tres mil más, alrededor de unas ciento quince mil firmas que se estarían revisando y se necesitan veintiséis mil firmas, es decir, firmas válidas. Hemos presentado cuatro veces más. La primera etapa de la verificación consiste en la revisión de los formularios. Por ejemplo, puede darse el caso y que de hecho se ha dado, es que algún formulario está algo, si no está roto en este caso la parte de las del código de barras, pues ese formulario debería ser válido. El procedimiento lo efectúan cincuenta y cuatro verificadores, además delegados de los proponentes y observadores ciudadanos. Lo que nosotros decimos es si desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que nosotros defendemos, el derecho de participación, y porque el Consejo de Participación Ciudadana existe, es que yo hoy puedo estar aquí, ¿quién se va a hacer cargo de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana? Hasta ahora eso no se ha dicho. Observadores que son interesados, ¿no? Que no se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, hemos verificado una persona que dijo que venía a nombre del señor Chuchilán, me parece que es funcionario del Consejo de Participación Ciudadana. Los plazos los explican desde el Consejo Nacional Electoral. De actúa, del movimiento que presentó las firmas, se han presentado ya 49 observadores y del resto de la ciudadanía, 15 observadores. Tenemos siete días para dar una respuesta acerca de esas firmas. Así, una vez que concluya la revisión de firmas, el informe será enviado a la Asamblea Nacional. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. La policía logró el decomiso de dos toneladas y media de droga. Los operativos se llevaron a cabo durante los últimos tres días en diferentes zonas del país y dejaron como resultado nueve personas detenidas. Fue en cinco operativos que se llevaron a cabo desde el veintiocho de febrero que la policía logró la incautación de dos toneladas y media de droga. La primera fue la operación altamar, que dio resultados positivos tras varios meses de investigación y cooperación con guardacostos norteamericanos. La embarcación Reina del Cisne, que fue detenida en Canadá, llevaba en su interior una tonelada de alcaloide. La investigación que se realizó aquí en nuestro país, de una organización que tenía como metodología sacar el alcaloide que viene de Colombia y trasladarlo a Estados Unidos. Un día después la policía antinarcóticos llegó al sur de Guayaquil y es que las investigaciones daban cuenta de una vivienda en la que se acopiaba droga. Los seiscientos cuarenta y nueve kilos fueron hallados en una supuesta cisterna. Que ya no se utilizaba como cisterna, sino estaba acopiada previamente adecuada para cerrarla esa cisterna y tenerle como bodegaje del alcaloide. La vivienda, según las autoridades, pertenecería a un jugador de uno de los equipos del astillero. Dos personas fueron detenidas en ella. Entendemos que tienen un grado de familiar con un señor futbolista de uno de los equipos muy renombrados en el país. Entendemos que es el padre y uno de los hermanos. La droga incautada tenía como destino Estados Unidos, Canadá y Europa y sumaba cuatro millones de dólares que al llegar a los diferentes sitios de destino podría alcanzar incluso los 115 millones de dólares. En lo que va del año, la policía ha realizado mil setecientas sesenta y nueve operaciones antinarcóticos. Hay dos mil setenta y cuatro detenidos y hasta ahora ya son dieciocho toneladas sacadas del mercado nacional e internacional. Belén Merizalde, 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias!